Dando cumplimiento a la ley de cultura, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, tomó juramento a los consejeros departamentales de cine y teatro. Los nuevos integrantes de este consejo se articularán al gran esfuerzo que viene realizando la gobernación en trabajar en la cultura del departamento, aumentando de manera significativa el presupuesto en proyectos que han mejorado la gestión cultural en cine y teatro. Darle cumplimiento no solamente a los lineamientos que la ley define, sino también ir acorde con todas las políticas, con todas las acciones, procesos y programas que estamos desarrollando desde la Secretaría de Cultura, desde la gobernación del Valle del Cauca donde la gobernadora Dilian Francisca Toro tiene un apoyo decidido para sacar adelante diferentes proyectos como a manera de ejemplo en el tema del cine, Valle al Cine. La posibilidad de tener una gobernación que está apoyando de manera integral el desarrollo de todas las artes y eso realmente es un paso adelante en la posibilidad de entender una nación en donde todos podamos caber. Estos consejos tendrán como propósito asesorar la formulación de políticas culturales en estas áreas por parte del departamento, promover la participación ciudadana en el ámbito cultural. En un intento que haremos como Consejo Departamental de Teatro y con la voluntad política de la doctora Dilian Francisca Toro, creo que el ideal es ese, entrar a fortalecer todas las dinámicas escénicas que en política teatral favorecen al Valle del Cauca, a sus actores, gestores y creadores. Fomentar al Valle como una de las mejores locaciones en Colombia para el cine, no solamente a nivel colombiano, sino a nivel internacional.